Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbrenos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor. Amén. Vía Crucis Señor mío Jesucristo, que a todos los que queremos seguirte, nos invitas a tomar la cruz que tu providencia nos destina en esta vida, y a llevarla con ánimo y abnegación detrás de ti, y que para darnos ejemplo, tomas la más pesada de todas las cruces, y caminas delante de todas las cruces, y caminas delante de todas las cruces, y caminas delante de todos, danos tu luz y tu gracia, al meditar en este Viacrucis, tus pasos para saber y querer seguirte. Y tú, oh Madre de los dolores, inspíranos los sentimientos de amor con que acompañaste en este camino de amargura a tu divino Hijo. Primera estación Jesús es condenado a muerte Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, dulce salvador mío, que siendo el creador del cielo y de la tierra, has aceptado ser juzgado y condenado por un tribunal humano, para que yo no sea condenado en el tribunal divino. Concédeme la gracia de llorar mis pecados, que son la causa de tu muerte. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Segunda estación. Jesús, con la cruz, acuestas. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, ¿qué dijiste? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Dígnate fortalecerme, a fin de que acepte cristianamente, todas las cruces que tu amor me envíe para alcanzar mi salvación. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdonad nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, que he caído bajo el peso de tu cruz, te levantas tan generosamente. Dígnate darme el valor necesario para levantarme enseguida, por medio de la oración y la penitencia, cuando tenga la desgracia de caer en el pecado o en el desaliento. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Peque, Señor, tened piedad y misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh dolorosísima Madre mía, que unida Jesús participaste de un modo tan perfecto en la pasión de tu divino Hijo. Dígnate concederme la gracia de llorar contigo, y de tener mi corazón traspasado como tuyo, por tantos sufrimientos como Jesús padeció por mi salvación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejéis caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Peques, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Quinta estación El cireneo ayuda a llevar la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, ¿qué quieres que nosotros añadamos nuestra pequeña gota de agua al cáliz de tu pasión? Dígnate enseñarnos a sufrir, de buen grado por ti, los pequeños sacrificios y las penas de cada día, y a unir nuestros trabajos y nuestros padecimientos a los tuyos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro del Señor. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Oh, Jesús, que dejaste el retrato de tu divino rostro en el velo de la Verónica. Dígnate imprimir de tal manera tu imagen en mi alma, que, fortalecido por el valor de esta Santa Mujer, nunca jamás me deje arrastrar por el cobarde respeto humano. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Séptima estación Jesús cae por segunda vez Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, que abrumado por mis pecados tan numerosos caes por segunda vez. Perdón por todas mis faltas. De ahora en adelante acudiré a la oración, en las tentaciones, sin desalentarme jamás. Huiré de las ocasiones peligrosas, y con tu gracia quiero no volver a caer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz, redimiste al mundo. Oh Jesús, que dices a las mujeres de Jerusalén, no lloréis por mí, sino por vosotras y por vuestros hijos. Dígnate concederme la gracia de llorar mis pecados, y de considerarlo todo a la luz de tus juicios. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, que una vez más te levantas para entregarte al verdugo por mi salvación, dígnate concederme la perseverancia hasta la muerte, sin desesperar jamás. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí. Que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Décima estación. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, tan cruelmente despojado de tus vestiduras, perdón por todos los escándalos de la moda, Dígnate a inspirarme con el sentido de la modestia cristiana, un vivo horror de todo lo que ofende a la virtud de la pureza, y haz que, para permanecer puro, tenga el valor de mortificar mi vista y todos mis sentidos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Peque, Señor, tened piedad y misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Onceava estación, Jesús es crucificado. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, que para salvarme has soportado el cruel suplicio de la crucifixión, dígnate enseñarme a mortificar mi carne y todas mis pasiones desordenadas. Oh Madre dolorosa, dígnate grabar profundamente en mi corazón las llagas de Jesucristo crucificado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona a nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracias, señores, contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Doceava estación, Jesús muere en la cruz. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Jesús, que en tu agonía perdonaste a tus verdugos, abriste el cielo al ladrón arrepentido, y nos diste a tu madre para que fuese la madre de nuestras almas. Dígnate, por tu muerte dolorosa concederme la gracia de morir desde ahora al pecado y de tener una santa muerte en tu amor. En unión de tu muerte y en expiación de mis pecados, acepto desde ahora la muerte que te plazca enviarme. Corazón agonizante de Jesús y tu corazón inmaculado y doloroso de María, os confío mi última hora y la última hora de todos los pecadores. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Pequé, Señor, tened piedad y misericordia de mí, que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Treceava estación El descendimiento del Señor. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh dolorosísima madre mía, son mis pecados los que han crucificado a tu divino Hijo. Dígnate enseñarme a contemplar cada día estas santas llagas y a refugiarme en ellas con el pensamiento en las tentaciones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Peque, Señor, tened piedad y misericordia de mí, que las almas de los sienes difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Catorceava estación Jesús es sepultado. Te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Oh Madre mía dolorosa, no quiero abandonar el sepulcro en el que dejas el cuerpo ensangrentado de Jesús sin prometerte ayudado de tu intercesión vivir como buen cristiano hasta la muerte. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén pequé Señor tened piedad y misericordia de mí que las almas de los fieles difuntos por la misericordia de Dios descansen en paz amén oración mira Señor a esta familia tuya por la cual nuestro Señor Jesucristo no dudó entregarse a las manos de los verdugos y subir al suplicio de la cruz el cual vive y reina contigo en unidad del Espíritu Santo Dios por todos los siglos de los siglos amén de los siglos de los siglos Gracias por ver el video.